Ahora que te tengo para mí que el tiempo ya no pasa por aquí Me acuerdo cuántas veces te pedí hacerlo Ahora que estás a un centímetro de mí repaso tu cuerpo Por si hay algo que no vi y pienso en lo que dijiste antes No, no, no te duermas que no hemos acabado Tengo ganas de hacerlo otra vez, no duermo Mejor me quedo esperando el momento en que me pidas volver al juego Luego voy a besarte en los pies, los dedos y puede que en la boca También imagino cómo lo vas a querer y espero Espero a que me digas otra vez esa frase que tanto me gusta No te duermas que no hemos acabado Espero a que me digas otra vez esa frase que ya no me asusta No te duermas que a mí me falta un rato Lento se mueve tu corazón Suave escucho tu respiración Cuento cada segundo que paso contigo Tu aliento el momento que sueño tengo Mejor despierto y espero Espero a que me digas otra vez esa frase que tanto me gusta No te duermas que no hemos acabado No te duermas que no hemos acabado Espero a que me digas otra vez esa frase que ya no me asusta No te duermas que a mí me falta un rato Espero a que me digas otra vez esa frase que tanto me gusta No te duermas que no hemos acabado Espero a que me digas otra vez lo que nunca antes había escuchado No te duermas que a mí me falta un rato